En este momento se da la palabra a la licenciada Miriam Cortés, que es la presidenta de la directora, igual que ejecutiva de ACRUAT, de la Asociación de Números Internacionales, con más de 39.000 cuartos hoteleros registrados, lo que nos genera entre las dos intervenciones empresariales es una representación de 85.000 cuartos de los 102.000 cuartos que operan en Guindalajara. Le cedo la palabra a la licenciada Miriam Cortés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación secretaria. Nosotros ya estamos con la organización, casa de comunicación, por estar con nosotros el día de hoy. En nuestro caso, como ministro de ONG, representamos cerca de 9.000 cuartos, nuestro turista, su estaría con 10.9 días, el tamaño de 13.2 personas, nuestro turista preferentemente es familiar, es decir, mamá, papá e hijos, generalmente los estudios son menores a 14 años. Nuestro turista particularmente, el 60.8% es la segunda o más veces que ha estado comunicando. Esto nos da un valor agregado y esto nos va a obligar a estar siempre pendientes de los nuevos segmentos o de las nuevas atracciones o de las nuevas cosas que hay en Calabro. Por fortuna, tenemos un estado muy rico, muy lleno en tiendas de cosas que hacer. No es un tema menor en el sargazo, no lo dejamos al lado porque nuestra función es tener a un turista satisfecho. Nuestro turista ha comprado unas vacaciones en los próximos 30 años y nuestra principal función es que continúen con nosotros y se queden con nosotros. ¿Cómo hemos acotado el tema? Porque hemos puesto que no es un turista. No es muy agradable tener el FEP de no sargazo. Como hubieran mencionado todos nuestros antecesores, ciertamente se inicia la calle y ciertamente hay ocasiones en que se vuelve a tener un sargazo. Lo maravilloso del trabajo en conjunto es que afortunadamente tenemos entre dos días y un día antes cómo viene y hacia dónde va. Nosotros en muchos de los grupos son multitudes, es decir, tienen uno que en el campo o en el tierra valla o pasa adelante o lo por favor de ellos. Y lo que hacen es distribuir al turista y llevarlo a otra de las instalaciones. Eso ayuda mucho, porque es muy importante puntualizar que no todas las clorias del FEP de no sargazo se ven afectadas en otras de ellos. Es muy importante también puntualizar que nuestro Estado nos da la posibilidad de llevarnos a parques, a parques, nos da la posibilidad de llevarnos a la noche, ya lo mencionaba con toda puntualidad. Mi compañero Manuel, también tenemos una. Vamos, pues somos un Estado que tiene mucho de ofrecer y que podemos hacer mucho. Estamos atentos, estamos trabajando en conjunto. Y lo que me parece más valioso es que hoy tenemos ya soluciones, andando de estudios, andando de esta nos da mucha tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!